Quiero que nos vayamos a Lucas 9.62 Lucas 9.62 Pablo tenía claro porque a él se le fue revelado el ministerio evangelístico se le fue anunciado el evangelio de Jesucristo por medio del Espíritu Santo después de que él creyó en nuestro Señor Jesucristo cuando le perseguía y vino Jesús y le habló él reconoció la voz de autoridad que le estaba hablando y dice la palabra de Dios que después de que él creyó pasó sus días de prueba porque fueron cegados sus ojos pero después él se apartó como el Señor Jesucristo al desierto y todo se le fue revelado por el Espíritu Santo y dice su palabra que después buscó carne como los apóstoles, el apóstol Pedro para confirmar lo que Dios había hecho en él y para que los apóstoles le dieran más testimonio de Jesucristo entonces él estaba muy claro el apóstol Pablo de lo que tenía que hacer cuál era su deber cuál era su meta si él quería llegar hasta el fin y coronar con ese premio con esa promesa con esta palabra que hay aquí miremos aquí en Lucas 9.62 también el Señor Jesucristo lo dijo y Jesús les dijo ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es acto en el reino de Dios amén esto hermano cuando dice el apóstol Pablo en el verso 13 que dice que una cosa hago ciertamente ¿verdad? que olvidando las cosas que quedo atrás el olvido tiene que ver con nuestra mente y con nuestro corazón si nosotros no sabemos olvidar lo que es malo esos pensamientos recordemos que su palabra dice que aún con esos malos pensamientos aunque no se hayan convertido en acciones o en hechos ya estamos pecando porque son malos pensamientos entonces cuando él dice olvidando las cosas que he dejado atrás él está usando su mente limpiándola para que eso no sea distracción ni de tropiezo para lo que él tiene fijo cumplir su meta y aquí dice el Señor Jesús que ninguno que poniendo la mano en el arado y mirando hacia y esté mirando hacia atrás es acto para entrar en el reino de Dios vea aquí lo que quiso decir el Señor Jesucristo no todos somos aquí no hay ningún agricultor pero sabemos más o menos cómo es el trabajo del labrador ¿verdad? con una mano va guiando el arado y con otra mano la vara para que los dos bueyes caminen recto de frente para que el camino no sea torcido del surco para sembrar entonces podemos ver que aquí el arado es un símbolo de camino recto y hacia el frente y dice que no mirando hacia atrás ¿verdad? esto quiere decir mirando hacia el frente puesto los ojos en nuestro Señor Jesucristo esto es lo que quiso decir aquí Jesús en ese tiempo a los que estaban ahí y palabra que nos ha dejado para que nosotros la comprendamos y la pongamos en práctica así él hacía sus prédicas usando muchas formas para que en aquel entonces le comprendieran y fueron pocos ¿verdad? pero hoy nosotros gracias a Dios nuestros oídos están atentos para escuchar y nuestros ojos están abiertos entonces hermanos así como dice aquí Jesucristo comparándonos ¿verdad? con el que va con el arado mirando hacia el frente y dice que sin mirar atrás perdón dice que y mirando atrás es acto para el reino de Dios dice entonces el apóstol Pablo sabía que desechando olvidando todo su pasado dejándolo atrás eso iba a ayudar para él seguir hacia adelante a la meta ¿verdad? porque él además de venir a los pies de Cristo no se quedó ahí él comprendió que su llamado era porque iba a hacer cosas para Dios igual nosotros no sólo fue para los apóstoles del Señor ni para el apóstol Pablo es para todo aquel que viene a los pies de Cristo estar a su servicio siempre para que podamos coronar en los días postreros hermano gloria sea el Señor ahora quiero que nos vayamos en el verso 14 siempre de Filipense 3 verso 14 dice así prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús comprendamos bien este verso donde el apóstol Pablo dice prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús aquí podemos ver que el apóstol Pablo se esforzaba perseverando y tenía una mente tenía una visión visionando lo que iba a obtener en los días postreros porque el dice al premio del supremo llamamiento de Dios él está visionando lo que va a suceder si él corona hasta la meta entonces hermano para comprender mejor este versículo vamos a ver qué es lo que significa de dónde viene la palabra prosigo su significado dice prosigo seguir seguir o caminar seguir perdón seguir o continuar una actividad o algo que ya está comenzado seguir y continuar seguir y continuar es ir hacia adelante hermano ahora comprendamos qué es lo que es visionario visionario dice que es un acontecimiento que está por venir es una visión de futuro que es lo que nosotros estamos esperando sabemos que jesucristo va a venir no sabemos cuándo pero sabemos que va a venir y que hay una promesa fiel para todo aquel que hace la voluntad de Dios también sabemos que sólo hay dos caminos y que si nosotros nos estancamos y no hacemos nada a su servicio sabemos también qué es lo que puede suceder vea esto de esto de venir a los pies de Cristo y estar a su servicio es como tener fe acompañado con obra así es y eso fue lo que hizo el apóstol pablo y eso es lo que nosotros debemos de dar entonces qué qué es lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias que sólo hay fe en jesucristo y no lo estamos acompañando con obra y eso el apóstol pablo aún sin conocer a jesucristo él no lo conoció nosotros no lo hemos conocido pero él comprendió porque a él se le fue revelado por el espíritu igual a nosotros cuando venimos a él y escuchamos su palabra quien está trabajando en nosotros en ese momento es el espíritu santo de dios y entonces hermano él estaba claro de lo que él tenía que hacer no es solamente que iba a aceptar a jesucristo y dejar de perseguir a los cristianos sino que también comprendió que tenía que estar a su servicio él comprendió que su vida ya no era suya y que todo lo que tenía él del mundo para él era basura porque lo que él estaba haciendo sabía la recompensa el premio el galardón que él va a recibir en los días postreros y así se fue y así nos vamos a ir nosotros hermano cumpliendo hasta el fin si nos cansamos nos cansamos porque muchos trabajamos otros somos amas de casa y cansa porque a veces como no todos nos unimos el trabajo viene solo para unos cuantos y es cansado pero el que da la fuerza es el señor quiero que vayamos a isaías 40 versículo 29 nos cansamos pero sabemos que él nos va a dar la fuerza si estamos dispuestos si queremos trabajar de todo corazón con alegría con gozo sin desmayar sabemos que él va a estar con nosotros dice isaías 40 versículo 29 él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ni una gloria a dios entonces aquí estamos viendo que no estamos solos si nosotros queremos agradarle si nosotros queremos hacer la voluntad de dios no estamos solos aunque no lo podamos ver pero él está con nosotros y si nosotros estamos aquí es con propósito no sólo es de estar sentado y escuchar palabra de dios él quiere que hagamos acciones que hagamos hecho eso es lo que quiere el señor jesús gloria a dios aleluya otra cosa que debemos de tener nosotros en mente es que tenemos que tener fija nuestra meta porque no va a ser en vano hermano quiero que nos vayamos a primera de corintios capítulo nueve versículo veintitrés gloria a dios aleluya nosotros debemos de estar claro hermano de cuál es nuestro llamado gloria sea el señor primera primera de corintios capítulo nueve verso veintitrés aleluya y a su nombre hermano gloria sea el señor primera de corintios nueve veintitrés fijando nuestra meta y dice así y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él veinticuatro no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio correg de tal manera que lo obtengáis perdón mire lo que está diciendo aquí el apóstol pablo estaba muy seguro de lo que él estaba haciendo él dice que al final uno solo se lleva el premio porque si nosotros estamos a su servicio y perseverando prosiguiendo nuestra meta hasta el fin todos vamos a tener vamos a tener ese premio y no va a ser en grupo aunque hayamos trabajado en comunión como el cuerpo de cristo no va a ser en grupo ese premio esa recompensa va a ser individual a cada uno se nos va a dar lo que dios tiene para nosotros